No, por eso que también soy muy directo. No creo. Y nada más. Yo creo que soy como soy, ¿sabes? Es mi ser. Se dice así, ¿no? Estoy así, no estoy... Estoy aprovechando la verdad de cada cosa que me toca en la vida. Tengo una suerte de poder hacer lo que me gusta y no todo el mundo puede decir lo mismo. Sé que es complicado para mucha gente y bueno, aprovecho. Entonces, soy como soy. Luego me puedo quejar, ¿sabes? En la vida me puedo quejar como mucha gente. Pero digo que en este concreto, el tema del entrenador, no va a cambiar nada, ¿sabes? Es de hablar de una cosa mal y es al contrario. Como tú decías, yo soy muy positivo en mi vida y tengo que darlo todo y ya está. Luego, pase lo que pase, no es lo más importante. Una vez que tú le has dado todo en lo que haces. Ojalá que no. Ojalá que no. Y además, yo no estoy pensando en estas cosas. Mismo, si como tú dices, se puede jugar de otra manera, fuera del campo. Nosotros, desde luego, no lo hacemos. Porque al final, somos el Real Madrid. Nosotros sabemos la fuerza que tenemos, el club que es. Y lo que queremos nosotros es jugar en el campo y con los jugadores que tenemos, que somos muy buenos. Si estamos preparados, podemos hacer muchas cosas buenas. El resto, yo no voy a decir que opinar de uno o de otro. Cada uno puede opinar y decir lo que le interesa. Lo que le interesa.